Hola señorita, me dejaron esto para usted. Ay, gracias. Ay, gracias. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más que tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor y que hoy niegas lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importó. Porque esto sí fue tu amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importó. Porque esto sí fue tu amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, vuelo más bello. 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 Vuelo más bello.